¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viní a el Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viní a el Señor. ¿Dónde estás tú? 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 ¿Dónde estoy yo? Cuando viní a el Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viní a el Señor. ¿Dónde estás tú? 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 Estás en campaña, estás en ayuno Cuando vives a el Señor Estás en campaña, estás en vigilia Cuando viviera el Señor Solo Jesús tiene poder 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 Santo, gracias Dios ¡Suscríbete! 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 Chilaco, bebé, chilaco, bebé, ru-ru-ni-pa-ta-o. Chilaco, bebé, chilaco, bebé, ru-ru-ni-pa-ta-o. Allá llegaremos, allá llegaremos en la Nueva Jerusalén. Allá llegaremos, allá llegaremos en la Nueva Jerusalén. Urra, vaya, la va, Santa Maya. Chilaco, bebé, chilaco, bebé, ru-ru-ni-pa-ta-o. Chilaco, bebé, ru-ru-ni-pa-ta-o. Chilaco, bebé, ru-ru-ni-pa-ta-o. Chilaco, bebé, ru-ru-ni-pa-ta-o. Urra, vaya, la va, Santa Maya.